El intendente Cristian Cardoso, junto con las autoridades de la sede del Club Defensores de Villa Clelia, entrenadores y los chicos que practican fútbol infantil, inauguró los vestuarios de la cancha de la institución del barrio de Mar de Ajo. Esta obra se enmarca en un plan de gobierno y apoyo a las instituciones deportivas de parte de la Municipalidad de la Costa. Además, en la jornada donde también los chicos y chicas recibieron sus voucher para canjearlos en locales de la costa por botines de fútbol o zapatillas. Somos Radio Noticias.